Yo creo que está mal, porque estos subtes pueden andar 100 años más y los cuidan y los reparan. Son mejores estos que los nuevos. Además es un patrimonio nuestro y yo creo que estamos perdiendo tanto el patrimonio cultural como todo lo que es patrimonio en general. Recién sorprendía, veíamos muchos extranjeros sacándole fotos justamente a los vagones con una atracción turística. Ese fue el primer subte de Latinoamérica y sigue siendo un orgullo para nosotros. Lo que pasa es que ahora encima los pintan por fuera, los pintan todos. En vez de cuidarlos, están orgullosos de lo nuestro. ¿Toma con frecuencia la línea? Todos los días. ¿Dónde vive? En Floresta. ¿Y viene al centro a trabajar? Trabajo en el centro, sí. ¿Cómo tomó la noticia que se iba a quedar dos meses sin la posibilidad de usar el servicio? Y va a ser bravo porque los colectivos yo creo que van a ir repletos. ¿Cuál va a ser el medio de transporte que va a utilizar? Colectivo, lo único que queda. Es el subte que más uso. ¿De qué manera se va a trasladar usted cuando tenga que venir al centro en estos dos meses? Y bueno, tomaré la línea B y caminaré una cuadra. Otro recurso yo no tengo. ¿Qué vas a hacer ahora en estos dos meses? ¿Cómo te vas a mover? Sí, vamos a tener que tomar colectivo. A luchar en la fila, esperar que pase uno, dos, tres, lo que pase para viajar. Digamos, ¿te genera una complicación esta decisión de pararlo por dos meses al subte? Sí, bastante. Va a complicar bastante. Más que nada que por los dos meses sin servicio es el tema de que los vagones desaparezcan y que no sean utilizados, digamos, correctamente. Eso, digamos, es lo que más me causó. El resto se puede acomodar. ¿Cómo va a acomodar justamente estos dos meses? ¿Qué medio de transporte va a utilizar? No sé, veremos. Un poco de cada cosa. Veremos. Las brujas, que son estos vagones de origen belga, que siguen circulando, muchos están a punto de cumplir 99 años, son un patrimonio que no sabemos dónde mañana van a estar colocados. Tenemos realmente una preocupación enorme porque se nos ha dicho que van a estar al intemperie. Indudablemente esto no resiste ni el accionar de la lluvia ni del sol. Pero lo peor es que no hay ni siquiera una idea de cumplir la ley. O sea, nosotros creemos primero que hay que cumplir la ley, que son los 12 coches que ya están protegidos, pero también lo que decimos es que estas formaciones deben seguir en uso. Esto es terrible. Desde el punto de vista, es decir, se hicieron reformas en su momento y no hubo necesidad de cerrar el subterráneo, como tampoco hubo necesidad de cerrar por mucho tiempo la línea del Sarmiento cuando se hicieron las mejoras. Es decir, acá hay un plan alternativo que podría hacer que el subte empezara un rato más tarde, utilizar la noche o, como dicen los metrodelegados, partir el recorrido de manera que una parte del recorrido siga siendo usado para transportar pasajeros y la otra parte para poner en condiciones estos nuevos coches. Es decir, cerrar durante dos meses y privar a los porteños de un servicio esencial que se utiliza para que todos los días vayamos a trabajar es realmente absurdo. ¡Gracias!